El Paro y un Gobierno contra las Cuerdas Opinión de El Espectador El Gobierno Nacional decidió adoptar una mala política fiscal a cambio de que los transportadores levantaran un paro que tenía aspeciado al país. Hizo lo necesario, pues ante la posición inalmovil de los gremios que bloquearon las vías de 19 departamentos, Brugía, Tomarveria. En vero es necesario que ahora se trabaje con las bases de los camioneros y se cumplan las promesas para que, el año entrante, pueda volver a ponerse sobre la mesa una realidad inalmovil. Es necesario cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Prensing de los Combustibles B. El Gobierno de Gustavo Petro cometió varios errores ante el primer paro que en Freire, similares a los que se vieron en gobiernos pasados. Por momentos el mandatario y su gabinete sonaban confundidos. Parecía irreconciliable una movilización popular con el primer gobierno de izquierda y por eso la respuesta fue la estigmatización. En su extraña locación al país, el presidente Petro comenzó, sabemos distinguir perfectamente qué es un paro empresarial, en inglés se llama loco, que siempre tiene los puros intereses económicos o políticos del movimiento social, como ocurrió con el estallido en el gobierno pasado. Más allá de la pregunta obvia, ¿Acaso los empresarios no son parte del país ni pueden manifestarse como el resto de colombianos? Había un despacio con la realidad, pues muchos de quienes protestaban eran pequeños propietarios de camiones. La notoriedad movilización popular no se solucionaba con prejuicios y siendo que se trataba de una conspiración. Ahora, es cierto que las raíces de la protesta estaban equivocadas. Es insostenible mantener el subsidio del pet al diésel. Colombia no puede gastarse decenas de millones de pesos cada año. Una cifra monumental y difícil de concebir en mantener los precios de los combustibles a bafo. Como contó una nota de análisis del espectador en 2022, el déficit del pet fue de 36,7 billones de pesos, 20 billones correspondían a diésel y el 2023 fue de 20 billones, 15,2 billones por el diésel. Hay quienes dicen que no se trata de un subsidio porque el diésel lo produce con petróleo, pero ese es un espejismo. Todo lo que no se venda a precios internacionales es dinero que le deja entrar a la empresa y por ende a las finanzas del estado. Alguien termina pagándolo y ese alguien somos los colombianos a través de nuestros impuestos. Con el gobierno nacional buscando con desespero 12 millones que le faltan para financiar el presupuesto el año entrante, la pregunta responsable es ¿de verdad queremos seguir gastando tanto dinero en combustible?. Por eso, el acuerdo es una pésima medida. El gobierno aceptó subir solo 800 pesos el precio de la CPM, 400 pesos inmediatamente y el resto en diciembre. Eso quiere decir que según cálculos de investigaciones económicas de Corpo y colombiana, el BEC seguirá con un déficit de 8,9 billones cada año, lo que influye directamente en las capacidades de inversión del estado y su funcionamiento. ¿Qué sigue? Cumplir en las promesas de empoderamiento a los pequeños transportadores, liderar una discusión sobre la atesación justa de los pletes y, sí, insistir en el aumento del liceo. Necesitamos cerrar el déficit, no solo con el aumento original que ocasionaron las protestas, sino con los 6.000 que está actualmente desfasado. La responsabilidad fiscal no se puede abandonar al primer bloqueo.